Música Ojalá, ojalá, ay pegue un aguacero Ay pegue tremendo aguacero Señores en el puebluero Ojalá, ojalá, pegue un aguacero Ay vamos a sacar los tanques Pa' ver si puede llover Ojalá, ojalá, pegue un aguacero Ay vamos a sacar los tanques Pa' ver si puede llover Ojalá, ojalá, pegue un aguacero Ay vamos a enterrar un sapo Pa' ver si puede llover Ojalá, ojalá, pegue un aguacero El Urabá es una región de Colombia ubicada al norte del país en la frontera con Panamá Ojalá, ojalá, pegue un aguacero Ojalá, ojalá, pegue un aguacero A lo largo de sus playas se sitúan los municipios de Turbo y Necoclí en Antioquia y Acandí en el Chocó Estas tierras extensas y quebradas han sido cultivadas durante años con banano, plátano y coco El paisaje más habitual de este escenario son playas golpeadas por el ímpetu del Mar Caribe y costas con extensiones incalculables de plantaciones de sus productos insignias Por ser una zona estratégica para la interconexión entre América del Sur y Centroamérica su mar es uno de los más navegados por mercancías o pasajeros que cruzan hacia el canal de Panamá Cuando buscamos información del Golfo de Urabá normalmente nos aparecen noticias relacionadas con el narcotráfico, violencia, grupos al margen de la ley o migrantes que atraviesan ilegalmente el golfo para penetrar el Capón del Darién con el anhelo de llegar a Norteamérica ¿Pero qué sabemos de la riqueza natural en esta zona? ¿Alguna vez nos hablaron de playas de colores azules intensos y profundos de Zabsurro? ¿O hemos escuchado de miradores entre la selva de Capurganá? ¿Qué sabíamos de bahías paradisíacas y mares tan cristalinos en el aguacate? ¿Acaso nos han contado del volcán de lodo más grande de Latinoamérica con poderes medicinales inexplorados que quedan en arboletes? Caminantes ha llegado hasta este lugar de Colombia para realizar una travesía durante 10 días descubriendo uno a uno los paisajes maravillosos y los proyectos de turismo de naturaleza que emergen en una tierra productiva y rica pero que también se proyecta como un destino turístico de naturaleza muy poderoso ¡Bienvenidos a esta aventura! ¡Hala, hala, hala, pegue un aguacero! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pero muy buenos días para todos ustedes, caballeros, damas, niños, niñas, felices, contentos! ¡Aquí vamos! Una nueva aventura comienza en este preciso instante Caminantes Este es el lugar donde empieza esta nueva aventura Caminantes Caminantes, bienvenidos a un vuelo directo hacia la ciudad de Medellín, directamente con nuestra aerolínea, la aerolínea de Colombia-Satena nos va a llevar directamente hasta el Olaya Herrera. Muy pero, muy buenos días, ¿cómo me le va? Con permiso. Y así es como comienza esta aventura, Caminantes, les estaremos contando minuto a minuto, detalle a detalle lo que ocurrirá. Muy buenos días, ¿cómo está? Nuestro destino final es apartado, pero nos vamos por Medellín. Hay dos formas de llegar, realmente uno se puede ir en un vuelo directo de Satena desde Bogotá hasta Apartado, pero ese vuelo sale en la noche. El que nosotros vamos a hacer para poder llegar temprano a Apartado es Bogotá-Medellín y de Medellín salen varios vuelos en el día hacia Apartado, o sea que podemos llegar temprano. El regreso también se puede hacer directo desde Apartado hasta Bogotá, hay bastantes opciones de vuelos de Satena que van desde Bogotá-Medellín-Bogotá-Apartado. Nada, ya nos están esperando para irnos para Apartado, piqueticos a la mano y nos fuimos. Listo, listo, ya nos fuimos, la escala más corta que hemos hecho en toda la vida, no duró ni tres minutos y nos fuimos. Estábamos directo a Apartado, señores, nos estaban esperando, qué vergüenza, qué vergüenza con todos, pero nos fuimos. Entonces, estamos acá en Apartado, ¿cierto? Ahorita vamos a tomar carretera hasta Necoclí, ¿cierto? Sí. Y mañana haremos un traslado en lancha hasta Zapsurro, que acá no alcanza a salir en el mapa, pero viene quedando por acá. Chocó, ¿no? Es Chocó, y acuérdense que esto es Antioquia, y acá es Chocó. Ese es el Caribe chocuano, ¿sabían ustedes que el Chocó es el único departamento que tiene salida a los dos océanos? A los dos, Pacífico y Caribe. Y les dicen pobres, ¿no? Y les dicen pobres, siendo que de riqueza lo tienen todo. Lo que pasa es que como los acostumbraron a pensar que son pobres, entonces pues ellos mismos salen de su territorio pensando que salir es riqueza, pero no. Ya lo hemos comprobado, la riqueza está allá. Bien, ya estamos en Apartado, bueno, cerca de Apartado, estamos en el aeropuerto y estamos esperando a nuestras dos ganadoras del concurso Viaja con Caminante. ¿Por qué no les habíamos contado que este viaje lo vamos a hacer con dos seguidoras que se animaron a participar en uno de nuestros viajes regalados, que de hecho ya es nuestro quinto viaje que regalamos. Estos concursos siempre los hacemos en alianza con algunas empresas y por nuestra red social Instagram. Así que si ustedes todavía no nos siguen en Instagram, se están perdiendo la oportunidad de ganarse un fabuloso viaje. Ya deben estar por salir, venimos a esperarlas, a recogerlas aquí, a darles la sorpresa y a empezar esta aventura. Aquí comienza esta aventura, este concurso fue posible gracias a Caminantes, a la Aerolíneas Athena, al Hotel Trini y también a Veracca Travels. ¡Bienvenidas chicas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas Natas! ¡Bienvenidas Natas! ¡Hola Natas! ¡Muy bien! ¡Hola! Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen de este viaje? ¿Valió la pena participar? Sí, pues la verdad valió muchísimo la pena, pues al principio nunca había participado en un concurso, pero pues sí valió muchísimo la pena. Entonces, pues esperar a ver, encontrarnos con este paraíso, porque hemos visto bastantes fotitos y al parecer es precios, entonces vamos a ver cómo nos sale. Natas, cuéntanos cómo fue ganarte este concurso, acumular entre las dos más de mil comentarios. Fue algo de locos, porque la verdad fue una semana que le dimos muy, muy duro, muy, muy duro. Acumulamos muchos amigos también, muchas gracias a todos por estar por nosotros. Y ya ganamos, ganamos y ahora estamos acá, ahora disfrutamos. ¡Vámonos! 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 Y nomás hasta ahora estamos yendo, ni si fuéramos a Viola para el aeropuerto, que llorones. Esa es la cara de dos seguidoras que por ser fieles seguidoras se ganaron un viaje a Zabsurro, sí señores y señoritas. Mientras tanto les quiero comentar que se preparen para soportar cerca de unos 28 grados de temperatura, 28 grados centígrados. Y una humedad del 97%. Miren las vías que tenemos por estas regiones, resulta que es la carretera que los conduce desde Arboletes hasta Medellín, de Medellín Arboletes. O sea que ustedes si están en Medellín y quieren venirse por tierra, lo pueden hacer. ¿Cuánto se puede estar gastando uno más o menos hasta Medellín? Apartado a Medellín, está gastando 7 horas y media. 7 horas y media, bien andaditos. Bien andaditos. La carretera, ¿todas así, pavimenta? Sí. Toda la carretera es pavimentada y al parecer ya estamos entrando a Apartado. Es que mi hermano, gracias. José, un gusto. Platanito, no puede faltar. Y pescadito. El plátano tanto el pescado son productos típicos de la región. Recordemos que ya estamos muy cerca del Caribe y en promedio el plato más o menos a 18 mil pesitos. Y muy buen pescadito. Almorzados en Apartado, ya nos dirigimos hacia el terminal en donde vamos a tomar un medio de transporte que nos llevará directamente hasta Necoclí. Una hora y veinte más o menos dura ese trayecto desde Apartado hasta Necoclí. Necoclí ya tiene costa y vamos hacia allá porque mañana mismo nos vamos para Samsurro, que es nuestro destino en esta ocasión. Así que caminando les estaremos mostrando cada uno de los pasos que damos para que ustedes también lo puedan hacer igual como nosotros lo estamos haciendo. José Manuel, ¿cómo va adelante? No, excelente, excelente. Conociendo, conociendo. Le luce ese sombrero, ve. Gracias, gracias. A la orden. ¿Listos? ¡Listas! Bueno, al parecer ya adquirimos nuestros boletos. Está en un promedio de 13 mil pesos el tiquete desde aquí, desde Apartado hasta Necoclí. Estos son más o menos cuatro dólares, si es que no sube más. Les vamos a mostrar uno de los transportes típicos más bonitos, más coloridos que tiene Colombia, pero en ese no nos vamos a ir. Expectativa. Realidad. Gustavo, ¿y esa es la ropa que trae para dos días? Quince días. Quince días. A paneco. ¿Listo? Para paneco. Paneco también. ¡Paa! Nos vamos de paseo. Sí, señores, señoritas, bienvenidos todos y todas a Necoclí. Antioquia. Antioquia. La perla turística del Golfo de Urabá. Sí, la perla turística del Golfo de Urabá. Necoclí es uno de los pocos municipios de Antioquia que tiene playa. Desde este lugar salen las lanchas con destino a Capurganá. Lo más recomendable es pasar una noche en este lugar y al otro día estar temprano en el muelle para abordar la primera lancha que sale a las ocho de la mañana. Nosotros nos hospedaremos en el Hotel Caluhuala que es el único con una playita privada y además es muy cómodo. Aparte de que el ambiente en el hotel es muy tranquilo, los atardeceres son hermosos. Bienvenidos a la lancha que nos va a llevar primero hasta Capurganá. Hay que saber que desde Capurganá, que es como uno de los puertos más importantes, salen diferentes transportes hacia los lugares aledaños, como por ejemplo Sapsurro. Así que en este momento vamos a bordo de la lancha, más o menos con una capacidad que para, ¿cuántos dice usted Gustavo? Unos 40 personajes. De entre 40 y 50 personajes. Este traslado tiene un costo de 75 mil pesos por persona y vamos a pasar por Trigana, donde vamos a hacer una parada. Y también vamos a pasar por el frente de Acandí, que es el municipio del Chocó en el Caribe. Queremos que esto quede muy claro, porque el Chocó tiene Caribe y tiene Pacífico. Así que caminantes, aquí comienza esta aventura y aquí vamos. Literal, se siente que empieza uno a llegar al paraíso. Esto ya hace parte del Urabá Chocuano. Estamos en la bahía de Trigana. Estamos ya muy cerca a Capurganá. Es la primera parada que hace la lancha. La lancha para, pues dependiendo de dónde se van a bajar los pasajeros, puede parar en Trigana o puede parar también en Acandí. Esto ya hace parte del Chocó. Caminantes, bienvenidos. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos al Urabá Chocuano por primera vez. No hay palabras para definir al Chocó. No hay palabras. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos a Capurganá, muchachos. Y así es como continuamos descubriendo paraísos ocultos de Colombia. Esta vez estamos ya en Capurganá. Y acá sí vamos a llegar a nuestro objetivo que es absurdo. Sin embargo, ya estando nomás aquí en Capurganá, nos damos cuenta de que el Urabá Chocuano tiene sorpresas encantadoras, colores indescifrables caminando. Bienvenidísimos, bienvenidísimos a Capurganá. Bueno, vamos a ir a conocer un poquito. Vamos, aquí nos toca tomar una lancha para Sapsurro pronto. Pronto, pronto. Pero vamos a por lo menos a verlo desde allí, desde allí. Vamos a mostrar. Bueno, paso más bien rápido por Capurganá. Ya vamos a abordar nuestra lancha hacia Sapsurro. Esa lancha cuesta 10 mil pesos y se demora aproximadamente 10 minutos. Es decir, como nos dicen por aquí, a mil el minuto de lancha. Entonces, ya que se aborda, estamos en el mismo puerto, no tuvimos que salir en el mismo muelle. No tuvimos que salir para abordar nuestra lancha hacia Sapsurro. Pero realmente ya nos tiene sorprendidos todo esto. Veníamos hablando precisamente con José sobre el Chocó, que es impresionante. Ya nos había sorprendido hace unos meses, bueno, hace años que ya venimos recorriendo el Chocó. Pero en la parte pacífica y ahora verlo en la parte del Caribe es algo de otro mundo. El Chocó creemos que es el departamento más rico de Colombia sin duda alguna. Impresionante. Qué bonito es el Chocó y qué bonito sería que los colombianos aprendiéramos a querer este territorio, aprendiéramos a cuidar este territorio. Eso es para que nosotros entendamos lo importante que es apoyar esto, apoyar diferentes proyectos de turismo comunitario. Entonces, camina entre desabordar y hacia Sapsurro, Chocó. Entonces, Rafael, ¿para dónde vamos? Vamos para Sapsurro. Hotel Trini. Aquí. ¡Pesa, Manela! ¡Pesa, Pesa! ¡Pesa, Manela! Sí, sí, pesa. Este es Sapsurro, o no, o no, que es el paraíso literal. Bueno, uno de los paraísos que tiene Colombia porque es que realmente cada lugar que visitamos de la Colombia oculta nos sorprende gratamente, gratamente. Ya en este momento nos estamos dirigiendo hacia el Hotel Trini, que es donde nos vamos a quedar. Doña Trini, ¿cómo me le va? Bien, gracias. Un gusto conocerla. Gracias. Por fin, ¿no? Gracias, por fin. Y por acá debe estar Don Alexander. ¿Cómo estás? Mi hermano, un gusto, por fin conocemos. ¿Cómo estamos las ganadoras? ¿Tan todo bien? Alexander, parcero, por fin nos conocemos. Hola, mucho gusto, José. Trini, de acá. ¿Cómo les fue en el viaje? Bien, Alexander, ¿a dónde llegamos? El ahorita están en el corregimiento de Sapsurro, que es parte del municipio de Acandí. Tanto Capurganá como Sapsurro hacen parte del municipio de Acandí. Sapsurro tiene aproximadamente 600 habitantes. La mayoría se dedica al turismo y también a la pesca. Entonces son como las dos actividades económicas que tenemos, pesca y turismo. Hágame el favor el lugar en el que están. Lo más hermoso que tiene Sapsurro, si es su gente, también las distintas playas que tenemos. Tenemos también el bosque, el bosque húmedo tropical. Y bueno, las playas, los diferentes paisajes que tenemos, que son espectaculares. Y eso es lo más bonito que tenemos en Sapsurro. Mi nombre es Alexander Arturo Mera. Estamos ahorita en Playa Bonita, dentro del corregimiento de Sapsurro. Y bueno, mi familia se dedica al turismo. Y trabajamos en el turismo más o menos hace 35 años. Nosotros nacimos como parte del negocio de mi mamá. Y desde niños fuimos inculcados a trabajar atendiendo turistas. Y siempre prestando nuestros servicios en el restaurante y en el hotel. Tiene capacidad para 90 personas. Tienen que llamar antes porque este lugar es uno de los más reservados de Sapsurro. ¿Por qué? Porque es uno de los más bonitos y también por la comida que preparan aquí. Así que llamen por lo menos 20 días antes y reserven porque no es fácil conseguir aquí una habitación. ¡Guau, guau, guau, guau! Nos tocó VIP. VIP, esquinera con vista al mar, papi. ¿Qué más quiere? Bueno, muchachos, siempre se comen su casa. ¿Seguro, seguro me siento como de mi casa? Sí, sean bienvenidos. No me saca de acá nunca porque yo tengo 30 años y no me voy de la casa. Bueno, aquí siempre pueden volver cuando deseen. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hacer en el momento un sorteo de las camas, ¿no? No, pero ya se ponen de acá. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué era de las dos? Esa. Esta la significa. Algo, bienvenido. Gracias, profe Manuel. Las normas de convivencia, ¿no? Como siempre, ¿no? Por favor. Sí, yo aquí, pues allá. Respetar los espacios, ¿no? Cuidar los esfínteres también. Esa columna de... De división. De división ahí. Inicialmente este es nuestro sustento. A través del turismo, pues se comenzó a crear una infraestructura mayor de nuestro hotel y con los recursos del turismo, tanto mi hermano como yo, pudimos estudiar nuestras carreras universitarias. A través del turismo se puede mantener un hogar y también se puede sacar adelante a los hijos de ese hogar. Desde Apartado nos están diciendo que este es el mejor restaurante que hay aquí en Zapsurro. También en Capurgará nos dijeron, ¿para dónde van? ¿Dónde se van a quedar? Les dijimos donde Trini. Y nos dijeron, van a comer delicioso. Y don Alexander nos va a decir qué vamos a comer. Para el día de hoy van a comer pargo rojo. Era la pesca del día, literal, fresquitico, muy, muy rico. Zapsurro se puso su traje más bello. Su cielo se abrió por completo y pareciera que el mar fuera uno solo con el firmamento. Los azules son incalculables. El clima parecía exactamente el adecuado para no quejarse de calor y mucho menos de frío. Las olas acariciaban la arena suave y blanca. Los pies querían quitarse cualquier elemento que lo separaran del suelo. Si en verdad existe un paraíso, creemos que debe ser este espacio su recreación más fiel. Si le damos la espalda al mar, ahora tendremos de frente la selva que ha bañado con agua dulce estas tierras de ensueño. Sus pobladores tan únicos, con el alma tan pura que solo se puede dar a la orilla de este mar galante. Y ya vamos saliendo hacia La Miel. La Miel no queda en Colombia, de hecho, queda en Panamá porque estamos muy cerca de la frontera de Panamá. Hay una caminata más o menos de unos 20 minutos por montaña, pero nos dicen que es una caminata bien facilita. Recuerden llevar 2 mil pesos, que es la entrada que se cobra para llegar hasta la playa de La Miel. Y también recuerden, pues, ir calzados, mejor ir calzados para evitar cualquier cosa. Y la cédula. Y la cédula. Importante la cédula, llevarla por lo que vamos a pasar a otro país que no es Colombia. Vámonos, vámonos. Unas escaleras al cielo nos llevaron a Panamá. La naturaleza no conoce de fronteras. Y así como en Sapsurro el mar derrochaba belleza, en La Miel, del lado panameño, se engalanan cielo y agua para demostrarnos una vez más que la naturaleza es sabia y pura, tan inmensa como la profundidad del azul que ese día se tiñó el horizonte. Tenemos que como unos 10 minutos de haber estado aquí metidos en la mar, en la mar de La Miel. Eso está muy bonito, miren nomás los colores. Esta hora del día está perfecta para venir a nadar, a caretear, porque el agua está supremamente cristalina. Sin embargo, no se dejen coger la tarde porque dicen que a las 6 de la tarde se cierra el paso de la frontera y pues les va a tocar amanecerse ahí. Entonces no se dejen coger la tarde, esperen acá, báñense un ratico, conozcan un poquito acerca de cómo es cruzar una frontera y que en realidad es más mental y política que otra cosa. Y ya, listo. Naden en estas aguas cristalinas. Sí, señor. Sí, señora. Caminantes desde aguas panameñas. Esa fue La Miel en el vecino país de Panamá. Empezamos otra vez a subir, nuevamente vamos hacia la frontera, como les explicó José, hay que salir de aquí antes de las 6 de la tarde, entonces ya empieza a caer el sol y vamos buscando los escalones para volver a Colombia. Realmente es súper, súper lindo, estamos muy, muy, muy felices. Se respira una tranquilidad muy grande, de verdad, es algo súper lindo. No sabíamos que íbamos a conocer esta parte de La Miel, Panamá, entonces es como súper lindo. Con esa espectacular panorámica de La Miel, hemos concluido este día en el que por fin hemos llegado a Zapsurro, un lugar que nos sorprendió desde el momento en que emprendimos nuestro recorrido, desde Necoclí, porque en realidad que el paisaje y sobre todo ese contraste entre el Chocó y Antioquia aquí en Urabá, es algo que en realidad solamente se puede vivir en un país como Colombia. Caminantes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Recuerden que este apenas es el primer día en Zapsurro, aquí estaremos recorriendo prácticamente todo el Golfo de Urabá, descubriendo las historias que valen la pena, las historias del turismo comunitario y de naturaleza. Gracias por seguirnos en esta aventura, si ustedes no se han suscrito a este canal, les pedimos por favor que lo hagan, que activen las notificaciones y nos dejen un like, un comentario. De ustedes, depende que sigamos mostrándole al mundo lo bella que es Colombia. Gracias caminantes y nos vemos en una próxima aventura.